Pues esta es la primera foto que subí a mi Instagram. Hace unos años me dio por organizar como un shooting en casa de una amiga que tiene una casa así como un poco vintage y la habitación con este espejo retro y tal. Bueno y en realidad el rollo de la foto es así como un poco bohemio, un poco así como dejado, como si no me importase mucho la cosa, pero en realidad estaba todo bastante estudiado. Una prenda que no me pondría nunca igual es un vestido súper apretado. No me gustan nada las cosas apretadas, me encanta ir un poco holgada. Me gusta mucho lo de los vestidos largos, pero así holgados con sneakers, me encantan. Para mí no tiene ninguna gracia llevar un look todo negro o un look todo blanco, sino me gusta mezclar y arriesgarme. Normalmente pues el tema de vestido con jersey encima me encanta. También me gustan mucho los accesorios como llevo aquí, como las boinas. Ahora hace un tiempo que me ha dado bastante por las boinas. Bueno, soy una fanática de las gafas, como podéis ver. Y también algo muy importante para mí son las sneakers, que como decía, me gusta muchísimo mezclarlas con vestidos que hacen que el look quede un poco más informal. Pues lo del sastre, la verdad es que me gusta mucho porque, bueno, de hecho lo vi muchísimo cuando estuve en Estocolmo y tiene un rollo así como un poco andrógeno, sin camiseta y sin nada debajo así abierto, que se vea un poco de piel, quedaba como muy elegante y a la vez con las sneakers pues le daba un toque. Me gusta mucho lo del sastre, pero ya lo tengo un poco demasiado visto porque a la que se lanzó la tendencia ha sido como un boom. Siempre busco pues eso, accesorios y en este caso pues boinas. Bueno, en esta foto la boina es de mango, que están haciendo boinas muy divertidas. Pues no sabría qué decirte porque no me podría decantar por ninguno de los dos, porque a veces me apetece hacer, llevar un look como más francés y a veces como más pues italiano, ¿no? O igual hacer un mix de ambos también. Esta temporada ha sido difícil porque la verdad es que todos han sido bastante espectaculares. A ver, Chanel como siempre el escenario es brutal, pues esta temporada fue lo de la cascada, bueno, precioso. Y, pero claro, eso es un súper montaje. Me gustó mucho el estilo de Nina Ricci, que en Les Invalides, que, bueno, estábamos allá como alrededor de una fuente, entonces iban como girando alrededor, ¿no? Y los looks eran espectaculares y me gustó mucho porque utilizaron mucho, bueno, la nueva tendencia esta de la boina. Me he estado moviendo últimamente más internacional, pues he conocido muchas chicas italianas, que son, bueno, un encanto. Bueno, hay alguna española que también, tipo Miranda, Miguel, Carrizo y todo esto. Con la que estoy en esta foto con Diletta, que la verdad es que hemos hecho muy buenas migas. Con las italianas yo creo que sobre todo es con las que mejor me llevo. Igual es porque nos entendemos más por nuestro lenguaje, o sea, el idioma, no sé. Pero me llevo bien con todas y pues con algunas hay más afinidad que con otras, ¿no? Como todo el mundo, pero ya está. A ver, por ejemplo, en esta foto llevo como una chaqueta tipo de deporte, bueno, que es de deporte, de Lacoste, ¿no? Y a la vez con el pendiente que llevo antiguo, que además era de mi madre hace años, la mezcla queda como glamuroso y a la vez pues más desenfadado, ¿no? La verdad es que yo soy muy fanática de los chándalos, pues para mezclarlos igual con un buen bolso y un buen zapato, puede ser un lookazo, bueno. Bueno, la verdad es que está bien volver a veces a fotos pasadas y comentarlas porque a veces nos olvidamos de luz que hemos llevado y me ha gustado mucho comentar los míos con vosotros, así que muchas gracias.